Hablamos de Yo estoy loco, de Vicente Torres, una novela publicada por Araña Editorial dentro de su colección Tela de Araña. Vicente, bienvenido. ¿Qué encontramos en las páginas de Yo estoy loco? Desenta la novela, por favor. Sí, la novela se puede ver de distintas maneras. Una es una aventura humana de un inmigrante cubano, ya se sabe que un inmigrante cubano solo puede venir aquí de forma ilegal, y viene aquí con unos supuestos, él se imagina que las cosas son de una manera, porque dentro de una dictadura la gente que está dentro no tiene toda la información, y entonces él seguía por la experiencia de lo que le ocurre en la isla, pensando que aquí le pasara algo parecido. Él piensa que allí está en una dictadura y le va muy bien, porque es un científico de mucho nivel y allí está encaminado a cosas muy importantes, pero de repente su madre se pone enferma de cáncer y en Cuba no se puede curar porque no hay dinero. El tratamiento del cáncer es muy caro y allí no hay, y sabe que en España sí que se va a curar, y entonces lo arriesga todo por venirse a España calculando, también calcula que le va a ir todo muy bien, pero se le empieza a complicar la vida. Y entonces es una manera de ver las cosas, es la aventura humana del que arriesga todo. La aventura humana de vivir. De ver, arriesga todo, y se tropieza con cosas inesperadas, con gente que choca de manera irracional, y también hay algunos que le ayudan, hay otras personas que le ayudan en su tarea de adaptación a un mundo totalmente desconocido, a una manera de vivir totalmente desconocida. ¿Cómo surge la idea de escribir este Yo estoy loco? ¿Cómo aparece el personaje? La idea de escribirlo es un poco, también es parecida al primer libro que escribimos en compañía de Rafa Maré, que era en 1978 el año en que España cambió de piel. Entonces, como estábamos en crisis, y de algún modo tiene que haber surgido esta crisis, no puede salir de repente, y dimos en analizar un año de los anteriores, no valía analizar un año de la dictadura, porque ahí el ciudadano no tenía nada que hacer, es a partir de que los ciudadanos somos dueños de nuestro destino, y el año 78 era el año en que se aprobó la Constitución, y entonces analizamos ese año 78. Y este libro también es un poco lo mismo, analizar España desde el punto de vista, que alguien viene de fuera, y se tropieza con una serie de cosas, y de paso nos sirve para escribir una historia humana y también un poco un análisis de lo que es España, la España actual. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿El proceso de escritura cómo ha sido? Ir escribiendo poco a poco, ir escribiendo poco a poco. ¿Ha sido costoso? ¿Te ha sido difícil? ¿Has tenido problemas? Se sufre, siempre en la escritura se sufre, porque el proceso de escribir siempre es intentar responderse a preguntas. Sí. Bueno, escribir, pues, lo difícil es que yo tenía un esquema previo, tenía un esquema previo de la novela, sobre todo de los primeros capítulos, pero llegué a un callejón sin salida, en un momento dado que no tenía más remedio que llegar a ese callejón, pero no lo había previsto. Y he puesto en esa situación, pues, a ver cómo resolvemos eso, y entonces me apareció un personaje, dice, que cecea, y dice, yo te sacaré de ese lío en el que te has metido. Y ese personaje me sacó del lío, ese personaje me sacó del lío en el que había... Surgió un personaje nuevo generado por la propia historia. Y esta es la realidad. Yo estoy loco. Yo estoy loco de Vicente Torres, una novela que intenta dar respuesta a la vida y a la dureza del oficio de vivir, publicado por Araña Editorial dentro de su colección Tela de Araña. Vicente, ha sido un placer haber hablado contigo y haber traído aquí a la Feria del Libro una novela tan peculiar como Yo estoy loco. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de... Encantado de haber venido. Me ha sido un placer también, por mi parte. Y muchas novelas más. Esperamos, esperamos.